Hoy repintamos las estrellas de, yo siempre digo de nuestros chicos, Carla Susana, mi hija, Cecilia Ficoseco, Alejandra Pérez y Hernán Germán. Usted dice nuestros chicos porque ese momento fue significativo para todas las familias y los siente como propios. Exactamente, aparte todos amigos, todos conocidos, así que, bueno, todos los años se repintan estas estrellas. Nos paró solamente la pandemia, así que, bueno, ahora de vuelta con esta lucha, con esta concientización. Esto se hace más que nada para que todos tomemos conciencia y nos hagamos cargo. Que tenemos cada vez que subimos a un auto o a una moto, ponernos el casco, ponernos el cinturón, no usar el celular. Eso ya lo tenemos que tener incorporado como sociedad, como ciudadano. Pero, sin embargo, vos ves continuamente el uso del celular. Muchas veces no se pone en el cinturón. He visto muchísimo las mascotas ahora en los coches. Que eso te origina en un segundo, te hace un desastre. Como esto que nosotros tomamos conciencia, yo como referente de Punta Alta y como mamá de Carla Susana, me hago cargo. Estos chicos hicieron todo mal. Todo mal, lamentablemente. Esto ocurrió en el 2003. ¿Y usted se lo pudo ver con el tiempo en ese momento? Con el tiempo, obviamente. Obviamente que con el tiempo lo ves y lo reconoces. Pero yo tengo mucha gente, lamentablemente, que no reconoce la realidad. Y a mí lo que me gustaría es que sí reconozcamos cuando es un accidente y cuando es un siniestro. Así que esto fue un siniestro vial total. Garrafal, porque él cruzó con alcohol en sangre, porque cruzó con semáforo rojo, porque acá tenía que venir en 40 y pasó en 90. Bueno, todos esos queremos corregir. Bueno, obviamente yo perdí a mi papá. No voy a comparar nunca a la pérdida de un hijo. Pero estamos en esta lucha justamente para que a nadie más le pase lo que a nosotros. Cada repintada es volver a revivir ese momento. Hemos tenido charlas en las que, bueno, entramos a la gente. Pero después volvemos a ver los mismos errores. Pero entonces, si no estás de acuerdo con la tolerancia cero, sé responsable, porque cada uno es responsable. O sea, le echamos la culpa a los inspectores de tránsito que nos están haciendo una multa. Pero fíjate, vas sin casco, vas con una criatura, vas con alcohol en sangre. Entonces, cada inspector no puede ser tu papá o tu mamá. Uno mismo cuando sube al vehículo, a la moto, tiene que ser responsable. Me pongo el casco al coche. Tomaste, no manejes. Sentimos muy orgullosos que nos hayan llamado para aconsejar a los chicos, enseñarles. Desde el dolor, nosotros desde el dolor les vamos enseñando cómo nos pasó a cada miembro. Tienen diferentes experiencias y los vamos contando, los vamos exponiendo, los chicos nos hacen preguntas. Yo, para mí, son los chicos del futuro que verdaderamente van a saber conducir mejor que nosotros. Gracias.